Hoy, hoy me levanté, en la mañana, no sabía que hacer, me levanté como esos días que a veces uno tiene, y estás melancólico, y más si eres cubano y llevas muchos años desterrado de Cuba, y por lo que estás en este país, por querer la libertad, por no estar en opresión, entonces a veces vienen estas cosillas, o las cosas que veo, que pierdes la fe en que Cuba sea libre, por muchas razones, pero bueno, en fin de cuentas, estaba triste, melancólico, desilusionado de todo, y no sabía qué hacer, no lo sabía, pero sucedió algo, una chispa interior, pues digo que, tampoco tenía ganas de pintar, es decir, no tenía ganas de hacer nada, pero sucedió esta chispa, de pintar un cuadro regular, y sin embargo, lo que vino a mi mente, fue crear un balde, un cubo de madera, todo roto, con la estrella, dentro, estas cosas, salen del inconsciente, que están ahí, dormidas, y a veces despiertan, y nada, me puse a hacer el dibujo, dar las primeras capas, de Brown Umber, con Brown Van Dyck, ciertas sombras, ciertas luces, y al final, lo he completado, y puedo decir que, me desahogué un poco, me entretuve un poco, dejé un poco mis pensamientos, pero la creación, era lo más importante, ahí estaba, ahí está, entonces, en este video, muestro la primera parte, mañana empiezo ya, la segunda parte, que es el color, lo que, por supuesto, yo edito mis videos, no son ediciones muy profundas, son ediciones sencillas, pero con esto basta, en este caso de la pintura, es un cuadro sencillo, para mí es sencillo, porque es un balde, con una estrella, pero después que se den los colores, la interpretación, es más a fondo, y cada cual lo interpreta, yo digo eso, un balde todo roto de madera, con la estrella adentro, es la mejor pintura, en este caso, cuando te nace, cuando sale algo, de tu interior, es el que según, siempre se ha dicho, y es lo que yo pienso, muchas veces el pintor, pinta, lo que siente, lo que padece, lo que sufre, pero si el pintor, también está alegre y contento, pinta cosas alegres, como paisaje, marinas, etcétera, 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 pero en este caso, es sencillo, pero un cuadro, muy profundo, a mí, entender, gracias a todos, y seguimos, laborando, aquí empiezo, a delinear, con Brom Van Dyke, un color tierra, es el color tierra, más magro que existe, y le agregué un poquito, de Bomb Humber, para que no sea demasiado seco, empecé, a, delinear, las partes, las líneas, para que, este balde, tome contextura, tome forma, me agrada, lo que estoy pintando, me encanta, me encanta, lo disfruto, lo disfruto, porque me pierdo del mundo, de todo, y, y así vamos manchando, esta es la primera capa, como he explicado muchas veces, yo siempre lo utilizo, no sé los cuadros, de otros pintores, cuántos años duren, desconozco, pero en mi caso, tengo, el deber de decirle, que he visto cuadros, de hace 30 años, que he pintado, y aún están, en vida, claro, quien lo tiene, lo ha cuidado también, porque si no lo cuida, se echa, a perder, la pintura al óleo, no puede estar, cogiendo polvo, ni recibiendo golpes, ni algo detrás del lienzo, que le empuje, porque se daña, para siempre, ni que le caiga, ácido encima, nada, nada extraño, se debe de cuidar, pero si, he visto cuadros, de hace 30 años, 25, y me, me, me enorgullezco, de que se mantienen, porque, por eso, siempre uso, esta técnica, que es una técnica, muy vieja, que, la base, o primera capa, es, magra, colores tierras, colores tierras, como el, umber, brown van dyke, raw umber, y sus aditivos, siguen siendo tierra, se los liga entre ellos, aunque sea, claro, yo no uso blanco, no uso para nada, el blanco, en la primera capa, si, se puede usar un poquitico, y mezclarlo, con estos colores tierra, pero no, no, y, aquí me ha dicho, ya está terminado, es un monocromo, es un cuadro en sepia, no, 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 es la primera capa, pudiera dejarlo así, como un dibujo, pero, no, porque, de aquí yo continúo, con, los colores, que como dije, será mañana, es sencillito, es increíble, es sencillito, pero, para mí, tiene, un significado, muy profundo, muy profundo, esas son las cosas, que me gustan, cosas sencillas, pero, con un significado, bien profundo, y bueno, ya está terminado, por el momento, espero, que vean, mi video completo, lo puse, en, en timelapse, o sea, cámara rápida, porque si no, se mete tres horas, el video, y dos, y no creo, que, lo vayan a ver, tiene que ser rápido, para que vean, el dibujo, y el proceso, muchas gracias, a todos, gracias, también, a los que se suscriben, y a los que se han suscrito, doy gracias, por todo ello, y si puede, sin pena, lo digo, si pueden, donar, lo que quieran, 25 centavos, un dólar, dos dólares, lo que quieran, en mi página principal, está, la parte izquierda, un logo, pequeñito, donate, se los agradeceré, porque me ayudan, gracias, de nuevo, muchas gracias,